Mi alma sangra, tú tienes tuta lejas, comprende mis lejas como ya lo hizo mi vieja Un hierba se despeja, si no estás cerca princesa Me miran, me lapidan, ¿qué coño piensan? Mis problemas me pesan, desde la cuenta no des importancia A lo que no la merece, comete mi drama y pensar que no lo quisiste Como quien fuma sin saber que morirá de cáncer Como quien cruza la vía y le atropella un tren Un día naces, al otro te mueres y aquí ya no vuelves Hay quien le jode y dice que hay otros lugares ¿Dónde van? ¿Quién fue bueno? Pero dime quién lo fue Sé más de lo que pueden imaginar, lo saben No me conocen, hablan como si lo hicieran Mi tragedia es eterna, miras estas letras Más allá de cualquier problema que tenga en la tierra Mientras el planeta se va a la mierda y nadie hace nada Solo miran, solo esperan, morirán con las cadenas intactas Quizás muera y siga todo igual pero volé sin alas Cuando los demás me aseguraban que no podía Es poesía, presa del dolor siendo el mesías De cada fallo que cometía en esta vida tía Sin nada más que versos y heridas Las circunstancias condujeron a situaciones trágicas Páginas derrame mil lágrimas Quiero el reconocimiento de los grandes Quiero la envidia de los mediocres Los baches te hacen aprender, te hacen crecer Lo que tú ves en blanco y negro yo lo veo en colores Distante porque siento que nadie me puede comprender El ver el anochecer desde una ventana sin saber ser Escribir con tristeza en días de lluvia No logro entender el porqué de tanta miseria Si las ruinas son más bonitas que cualquier cosa Reflejan el paso inapelable de las horas Esto no sé a dónde llegará pero es una losa Ahora porque quien lo escucha no me importa Pero me preocupa que corrompa mi alma sola Tan manchada como sombras y drogas Personas sobran, te ahoga una soga Llorar no es malo, hazlo colega Hay cosas fuera que esperan ser descubiertas Suelas desgastadas llenas de aventuras El amor no dura y la vida es dura Procura ser buena persona con el alma pura No me creo ninguna palabra que digas puta Mis acciones no son absurdas, son astutas Busca en algún lugar, en esta ruta Hay algo de valor que te dé respuestas, preguntas Encontrarás cosas que te confundirán No elijo a quién amar si me matan las miradas En mis palabras no hay nada más que drama Que sabrás tú de mis lágrimas Vida trágica, escucha mi música Escucha, escucha mi música Es música Arayaгов Macedo en algún lugar Son en jestem El amigo El amigo Yo cosé En este relief Como JeLE El amigo El amigo